Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta sesión de meditación Raja Yoga desde Brahma Kumaris vía online. De nuevo para mí es un auténtico placer poder compartir con ustedes esta sección donde vamos a ver un tema muy práctico, muy sencillo, no tan fácil de experimentar, pero vamos a adquirir un conocimiento y después finalmente lo vamos a llevar a la experiencia a través de la práctica de la meditación y el título que he elegido hoy es Siéntete un invitado en este mundo meditando. Qué bonita conciencia y vamos a explicar paso por paso cómo se puede despertar esa conciencia, cómo puedo sentirme como un invitado en este mundo y lo que conlleva. Cuando te sientes un invitado, eso conlleva liberarte. Sobre todo sentirte libre. En todo el mundo buscamos la paz, en todo el mundo buscamos sentir amor, sentirnos felices en este mundo, pero yo creo que uno de los sentimientos más profundos que el alma humana añora es la libertad, es sentirte libre. Y claro, vemos que en este mundo sentirse libre no es tan fácil, no es tan fácil sentirte libre estando en medio de todo. Porque claro, uno se puede sentir libre si abandono o si me voy en medio del campo, en medio de un monte y me libero de preocupaciones, me libero del trabajo, me libero de pagar letras. No, no es ese tipo de libertad curiosamente la que podemos experimentar cuando meditamos. Es una libertad mucho más poderosa. Es estar en medio de todo y sentirte libre. Y para eso es muy importante despertar esa conciencia, despertar esa conciencia de ser un invitado, de sentirse un invitado en este mundo y cómo la meditación nos ayuda a despertar esa conciencia. Y os voy a poner ejemplos prácticos que si eso después lo trasladamos a nuestra vida, a nuestro día a día, la verdad que es posible. Porque claro, uno dice, bueno, ¿cómo me voy a sentir un invitado en esta vida? Si me pertenecen muchas cosas, si tengo muchas posesiones, si tengo mi familia. No quita una cosa con la otra. No, es curioso. Yo puedo sentirme libre, yo puedo sentirme un invitado, incluso teniéndolo todo en este mundo. Es más, esa es la verdadera sensación de libertad. Cuando me siento como un invitado, cuando siento que nada me pertenece, porque eso es otra de las cosas que nos muestra la vida, que esta situación que estamos viviendo y esto que está pasando en el mundo, nos está haciendo ver de que nada nos pertenece, nada es nuestro, que ni siquiera este cuerpo es nuestro. Este cuerpo es, como yo digo, siempre es un vehículo, un instrumento, es el vehículo adecuado que nos hace vivir. Que indudablemente tenemos que tener un cuerpo para poder relacionarnos, para poder expresarnos, para vivir. Pero realmente, otra de las cosas que también descubrimos y experimentamos con la meditación, es que no somos el cuerpo, que somos el alma. El alma que le da vida a este cuerpo y que el alma es eterna. El cuerpo muere, el papel desaparece, los papeles y los roles van cambiando a lo largo de nuestra vida. La economía, las cosas materiales, las posesiones, todo eso está en continuo cambio, lo cual en realidad no nos pertenece. Lo que pasa es que, claro, bajo la conciencia errónea, pues hemos creado muchos míos y muchos yo. Y eso es lo que nos hace tener esa conciencia de ser un invitado. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando vas de invitado a un lugar, cuando vas de algo que no es tuyo o que aparentemente no es tuyo, porque, claro, nada es nuestro, como hemos dicho, nada nos pertenece, porque hoy lo tienes y mañana no. Indudablemente una cosa es que tú lo estés pagando, por ejemplo, si estás pagando una casa, si estás pagando un coche, pero en realidad el mío que creamos ante eso no, no es nuestro. Es una responsabilidad que tenemos que cumplir, es algo que tú estás disfrutando, es algo que estás utilizando, pero que realmente hoy lo puedes tener y mañana lo puedes perder. Entonces, ¿cómo cambiar esa conciencia del mío y del yo? ¿Cómo volver a despertar esa conciencia de ser un invitado donde yo lo pueda utilizar todo? ¿Donde yo lo voy a utilizar todo dignamente? ¿Donde yo voy a ser responsable de todo de mi vida? ¿Tanto de mi cuerpo como de mis relaciones, como de mis cosas materiales, de mis posesiones? Yo soy responsable de todo y lo cuido con mucho amor, pero internamente yo me siento libre, porque eso es lo que conlleva el mío y el yo hoy. Porque decimos mi coche, mi casa, mi hijo, mi relación, mis pensamientos, mis ideas, mi cuerpo. Y claro, ese mío o mío ¿qué conlleva? Conlleva mucho apego, conlleva mucho sufrimiento. Entonces, claro, si me apego a algo, no puedo despertar la conciencia del invitado. Y como os iba diciendo, cuando tú vas a una casa de invitado, lo cuidas todo, tienes cuidado de donde pisas, de no estropear nada, pero tú en el fondo sabes que no, eso no es tuyo. Entonces, imaginaros que esa conciencia la despiertas también con cosas que tú posees. Sé que no es fácil a día de hoy, porque rápidamente nos apegamos a las cosas, a las personas y más como tú seas el responsable de ellas. Porque hemos confundido la responsabilidad con la posesividad. O sea, queremos poseer algo cuando lo único que tenemos que ser es responsable. Y otra de las cosas que nos muestra esta vida es que no podemos poseer nada. No poseemos a nada ni a nadie, ni a nosotros mismos, ni tu propio cuerpo. Indudablemente lo tienes que cuidar. Por supuesto. Tienes que ser responsable de una buena alimentación, de un buen descanso, de unos buenos pensamientos, de buenos sentimientos, porque si no, igual pasa con las cosas materiales, las tenemos que cuidar. Todo lo tenemos que cuidar en este mundo. Todo. Ser responsable. Pero de ser responsable a poseer, a querer poseer, la vida te muestra que cada vez menos puedes poseer. Hoy tienes una cosa y mañana no. Así de claro, ¿no? Yo creo que la vida lo está poniendo muy claro. Entonces cuando despertamos la conciencia de ser un invitado y para ello, como siempre os digo, nos ayuda la meditación, entonces cuando realmente podemos vivir en este mundo siendo responsable de todo, cuidando todo de una forma diferente, pero a la misma vez nosotros nos podemos sentir libres internamente. eso es lo que te ayuda a la conciencia de ser un invitado en este mundo, de que lo utilizas todo pero sin atraparte y sin apegarte a nada ni a nadie. Y eso la verdad es que es una manera de vivir maravillosa. Que yo a día de hoy no lo cambio por nada. Desde que empecé a experimentarlo con la meditación, la verdad es que esa conciencia es maravillosa. Por eso elegí el título hoy, ¿no? ¿Cómo ser un invitado? Y claro, ¿cómo me puedo dar cuenta de que realmente soy un invitado? Porque realmente otra prueba práctica es cuando alguien fallece, cuando alguien fallece, todo el mundo ya tenemos entendido que el alma sigue su viaje, pero nada ni nadie se lleva el cuerpo, nada ni nadie se lleva sus posesiones, nada ni nadie se lleva las cosas materiales, nada ni nadie se lleva ninguna relación, o sea, incluso el personaje desaparece. Cuando alguien fallece, el personaje ya desaparece. Lo tenemos por propia experiencia, Todo lo hemos vivido, ¿no? En personas cercanas, en familiares, en seres queridos. Entonces, el alma sigue su viaje. Pero, ¿qué es lo importante? La impresión que se lleva el alma. Por eso es muy importante, como siempre os digo, no es lo que tengamos, no es donde estemos, no es ni siquiera con quien estemos, sino es como nos sentimos, porque eso es lo que realmente va acumulando el alma y eso es lo que realmente buscamos todos en este mundo, sentirnos bien. Por eso, lo más importante, tengas lo que tengas, vayas donde vayas, estés con quien estés, es sentirte bien. En el fondo, el alma que somos va buscando eso. Y claro, por eso siempre os insisto tanto en que practiquéis la meditación, porque la meditación es la que nos ayuda a despertar esa conciencia de quien somos. Y es curioso, porque cuando tú despiertas la conciencia de quien eres, cuando lo sientes, cuando hablo de despertar la conciencia, significa que yo pueda sentir nuevamente quien soy, el alma, ese ser de luz, ese ser eterno que nunca muere, quien lo que hace es que interpreta un papel a través de este cuerpo, que interpreta roles, que tiene una educación, una creencia, pero que realmente yo no soy eso, yo soy el alma. Y el alma, como ya sabéis, de forma natural, es paz, es amor, es felicidad, es sabiduría, es verdad. Lo cual eso, si yo lo siento, lo puedo expresar a través de este vehículo, que es el cuerpo, y lo puedo expresar en todo lo que haga. Cuando sentimos quién somos, entonces cuando se despierta, entonces cuando te das cuenta de que este traje, este cuerpo, es de prestado, de que todo lo que tienes en tu vida tiene un tiempo. Porque algo que nos muestra este mundo físico es que todo tiene un principio y todo tiene un final. ¿Sí o no? Todo tiene un principio y todo tiene un final. Lo cual quiere decir que nada nos pertenece, que nada es nuestro, que lo más bonito es que seamos responsables de ello, pero sin apegarnos a ello. Es más, cuando te apegas a las cosas, cuando te apegas a las personas, cuando te apegas incluso a tus propias ideas y creencias, es cuando más sufrimiento creas. No sé si es vuestra experiencia, pero yo creo que sí, es que a todos nos pasa. Cuanto más apegados estemos a algo, más sufrimiento nos causa, porque el sufrimiento viene del miedo a perderlo o el miedo a no ser o el miedo a no tener y realmente ya somos. Es curioso. Es curioso cuando tú sientes quién eres, te das cuenta de que tú eres independientemente de lo que tengas, independientemente de lo que hagas, independientemente de con quién te relaciones. Tú ya eres paz, tú ya eres amor, porque eso, detrás de todo lo que hacemos en este mundo, detrás de todo lo que poseemos y detrás de todo lo que tenemos y con quién nos relacionamos, lo que realmente queremos sentir es eso, eso es lo que somos. Entonces, la meditación es la que te ayuda a sentirlo y cuando tú lo sientes es cuando realmente lo puedes expresar. Yo no puedo sentir algo, yo no puedo, perdón, expresar algo si no lo siento. Entonces, ahí es donde está lo importante, el volver a sentir quién somos, el volver a crear esa conciencia de ser un invitado y os lo garantizo, cuando esa conciencia se despierte, esta vida será mucho más disfrutable en todos los niveles. Esta vida la disfrutarás de una forma diferente, no tomarás sufrimiento, es más, incluso te ayudará a afrontar las cosas de una manera diferente porque el sufrimiento de verdad es algo muy sutil, el sufrimiento lo generamos nosotros, no la situación, no las personas, no los sucesos, no, el sufrimiento lo causamos nosotros con la conciencia errónea y el sufrimiento emerge porque hay apego. Primero se construye el ego, como siempre os digo, pero después del ego aparece el apego y junto al apego ya aparecen los deseos, aparece la avaricia, aparece la ira, aparece todo. Entonces ahí es donde tenemos que ver que si estamos en esa conciencia errónea pues todo eso aparece. Cuando estamos en la conciencia correcta, cuando estamos en la conciencia del alma que somos, entonces desaparecen todos esos vicios. Entonces cuando tú puedes expresar a través de este cuerpo la paz, el amor, la felicidad, todas nuestras cualidades y eso es lo que se le llama vivir como un invitado, porque te das cuenta de que nada te pertenece. Es curioso. Muchas veces cuando perdemos algo es cuando nos damos cuenta de que no era nuestro y claro, sufrimos mucho porque estamos muy apegados a ello. Estamos muy, muy apegados en primer lugar a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestras creencias, a nuestras ideas, a lo que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Estamos muy apegados a ello. Entonces siempre estamos con ese sufrimiento de perderlo y eso es lo que no nos hace vivir como un invitado. Entonces la conciencia del alma, la conciencia de quién somos realmente es la que nos ayuda a liberarnos, a ser responsable, a utilizarlo todo dignamente, pero a darte cuenta de que hoy lo tienes y mañana no. Y claro, es muy fácil decirlo, es muy fácil entenderlo, pero llegar a experimentarlo, llegar a que sea un práctico en tu vida, o sea, verdaderamente llevarlo a la experiencia de que hoy tienes un coche y mañana si no lo tienes no pasa nada, tú no sufres, no es tan fácil, ¿no? Vemos que no es tan fácil. O si estás apegado a un ser querido y mañana fallece ese ser querido, generamos mucho sufrimiento y puede parecer normal, pero yo puedo recordar a ese ser querido con amor en vez de con sufrimiento, que esa es la gran diferencia, porque eso no quiere decir que tú no recuerdes a ese ser querido y que en un momento dado incluso puedas sortar lágrimas y llorar y acordarte de ese ser querido, pero es muy diferente acordarte desde el amor a acordarte desde el sufrimiento, porque una de las cosas que seguro que todos experimentáis es que a través del sufrimiento no recuperamos nada. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Sentir amor o sentir sufrimiento? ¿Qué es mejor? ¿Echar lágrimas de amor o de sufrimiento? Y claro, eso se tiene que entrenar. Esa conciencia se tiene que entrenar porque después si no vienen las situaciones, vienen los sucesos y entonces no es fácil. Lo entiendo perfectamente. Si no entreno, si no medito, si no despierto esa conciencia, es normal que tome sufrimiento. No solo porque fallezca un ser querido, sino por cualquier cosa. Podemos ver que hoy en día los seres humanos tomamos sufrimiento por cualquier cosa. Cuando alguien nos lleva a la contraria, cuando nos cambian las cosas del lugar, cuando otros piensan distinto a ti, cuando tienen distintas creencias. Fijaros cómo está el mundo. Pero ya no solo cómo está el mundo, sino cómo está nuestro mundo interno. ¿Por qué nos enfadamos por cualquier cosa? ¿Por qué tomamos sufrimiento? Porque el enfadarse es tomar sufrimiento. El enfadarse es tomar sufrimiento. El quejarse es sufrir. El tener ira constantemente es sufrir. El ser, los celos, las comparaciones, la crítica, todo eso es sufrimiento. Y sin embargo, son hábitos normales, no naturales, normales en el ser humano. Y eso se produce por esa conciencia errónea, por la conciencia de creernos lo que no somos. Claro, lo tenemos que interpretar. Yo no soy el cuerpo, pero el cuerpo lo tengo que utilizar. Como os he dicho muchas veces, ¿cómo podría expresarme con ustedes? Yo no puedo expresarme con ustedes si no tuviera un cuerpo, si no pudiera hablar, ¿no? Entonces, pero es muy diferente que yo utilice el cuerpo pero siendo consciente de quién soy. Entonces, lo utilizo dignamente, lo cuido, pero no genero ese miedo, no genero ese apego. Y eso es lo más sutil a día de hoy de trabajar. el ser un invitado para todo, para tu cuerpo, para tus posesiones, para tus relaciones. Pero la maravilla que se produce es que cuando tú vives con esa conciencia de ser un invitado es cuando realmente vives, es cuando realmente disfrutas de lo que tienes, disfrutas de tus relaciones, disfrutas incluso de tu cuerpo. Si no, tomas sufrimiento. Es muy sutil, muy sutil, muy sutil. Por eso, uno de los juegos fundamentales en este mundo es dar pesar y tomar pesar, lo cual sufrir. O tomamos pesar o damos pesar. Claro, lo hacemos de una manera inconsciente porque bajo la conciencia de cuerpo lo hacemos de manera inconsciente, no conocemos otra cosa. Y ese es el contraste que nos ayuda a la meditación. La meditación nos ayuda a tener el contraste de la conciencia de quién somos, el alma, con respecto a la conciencia de cuerpo. Es como que te crea una separación. Si no, vivimos constantemente en la conciencia de cuerpo. Es más, incluso, vivimos en la conciencia de cuerpo queriéndonos sentir como un alma. Y ahí tampoco la vas a sentir el alma. Porque para sentir el alma que tú eres tienes que pararte, tienes que observarte internamente, tienes que separarte. En esa observación y en esa aceptación tú te vas separando y te vas dando cuenta de la conciencia errónea que hay en tu mente, en tu subconsciente. Te vas separando internamente y entonces ahí es donde vas sintiendo lo que tú eres. Y ahí en ese momento es cuando se crea el contraste y uno se va a dar cuenta de lo que es realmente y de lo que no es. Y entonces ahí es donde puedes empezar a vivir como un invitado. Y lo vas a notar. Lo más bonito es que si tú practicas la meditación, si tú despiertas esa conciencia de quién eres, donde se va a reflejar va a ser en tu día a día. Tú lo vas a notar que cada vez vas a estar cuidando y siendo más responsable de tu cuerpo y de todo, pero de una manera más desapegada. Y desapegada llamamos no despreocupada. Bueno, tampoco es la palabra despreocupada porque no tenemos que preocuparnos sino ocuparnos. Entonces lo harías de una manera desapegada pero amorosa. Responsable. Vamos a poner esa palabra que es muy bonita. Amorosa y responsable. Yo cuido todo con responsabilidad pero sin sufrimiento, sin apego. Esa es la conciencia de ser un invitado. Igual que cuando voy a la casa de un amigo y yo cuido. Yo no voy poniendo los pies en el sofá. No, yo tengo cuidado para respetar todo, todo, ¿no? Es una responsabilidad. Pues igual pasa. ¿Cómo puedo ser responsable de mis cosas, ser responsable de mi cuerpo, de mis posesiones pero sin apegarme a ello? Claro, vemos que no es fácil. Eso hay que trabajarlo, hay que entrenarlo. Como siempre os digo, la meditación es un entrenamiento. Entonces, he de entrenar esa conciencia nuevamente, he de despertarla y eso se va a ir reflejando como hemos dicho en tu día a día. Se va a reflejar en tus relaciones porque hoy puede que la tengas y de repente esa relación se parte. Entonces, ¿cómo no tomar sufrimiento de eso? Y eso es una ley, ¿no? Una ley de que todo lo que tiene un principio tiene un final en este mundo físico. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Entonces, ¿cómo vivir con esa conciencia? ¡Qué maravilla! Y es lo que llevo practicando ya 11 años, ¿no? Practicar esa conciencia y cada vez me libero más. Indudablemente me tengo que liberar todavía de muchas cosas, muchas, muchas cosas. Pero cada vez me siento más libre, cada vez me siento más libre, cada vez tengo más claro de que esa conciencia de ser un invitado es la que realmente te ayuda a vivir, a disfrutar, a afrontar, muy importante, afrontar las situaciones que puedan venir a tu vida y de repente, si tú tienes esa conciencia despierta, la de ser un invitado, vas a ver la situación de forma diferente. Claro, eso comentárselo a alguien que no lo practica no es fácil porque otra de las cosas también que te ayuda la meditación y cuando tú despiertas conciencia es a entender a los demás. Si no tienen despierta esa conciencia es normal. ¿Quién no sufre a día de hoy? ¿Quién no sufre? ¿Quién no toma sufrimiento de las cosas o de algo? Pero cuando tú despiertas conciencia no solo te ayudas a ti, sino ayudas también a los demás porque tú los entiendes y tú le puedes mostrar otra cosa. O sea, somos ejemplos. Finalmente, las palabras pueden servir en el hablar con las personas, pero realmente lo que más ayuda a los demás por experiencia propia es tu ejemplo. Es muy fácil decirle a otro mira, sí, ten esa conciencia, nada es tuyo, pero si hoy lo tienes y mañana no. Pero por mucho que se lo digas quizás no se le despierta esa conciencia. Pero si tú eres un ejemplo, eso puede ayudar a inspirar al otro. Y seguro que te preguntarán oye, ¿tú qué haces? ¿Tú no tomas sufrimiento? ¿Tú por qué estás siempre sonriendo? ¿Tú no tienes problemas? ¿Tú no tienes nada que pagar? ¿No tienes hijos? Y diría, no, mira, no. Ah, ahora entiendo. Por eso no sufres, porque no tienes hijos, porque no tienes pareja. Pero no es solo eso. Hemos dicho que tomamos sufrimiento por todo. Entonces, hay muchas situaciones en esta vida, muchas, que si uno no está preparado, que si uno no tiene esa conciencia de ser un invitado, toma mucho sufrimiento. Porque si no te apegas a una relación, te apegas a un hijo. Si no te apegas a un hijo, te apegas a un animal. Si no te apegas a un animal, te apegas a un objeto. El apego es igual para todos, con diferentes formas o diferentes personas o objetos o animales, pero apego es apego. Y hoy en día todo el mundo sentimos apego. Todo el mundo tenemos ego. Todo el mundo sentimos deseos y expectativas. Todo el mundo siente ira. En mayor o menor medida, todo el mundo y todo el mundo siente avaricia. Entonces, la conciencia de ser un invitado en este mundo te ayuda a transformar todos esos vicios en las cualidades del alma, como ya sabéis. Paz, amor, felicidad, sabiduría y verdad y fortaleza. Cuando vives en esa conciencia de verdad, en este mundo físico ya tú lo ves como ese invitado. Pero claro, debes sentirse a uno mismo, debes sentirte como un alma. Y eso es lo que, digamos, más esfuerzo necesitamos. ¿Por qué necesitamos ese esfuerzo? ¿Por qué es tan importante meditar como siempre os digo? Porque la meditación es la única herramienta que nos lleva a sentir lo que somos. Porque hasta que no lo sientes, no lo sabes. Lo puedes saber porque lo has escuchado muchas veces. Es más, incluso lo puedes entender lo que escuchas. Pero de ahí a llegarlo a experimentar y a sentir hay un gran paso. Por eso la meditación, junto con el conocimiento que compartimos, es la que te ayuda a sentirlo. Y una vez que lo sientes, ya tú lo sabes. Yo cuando siento algo, cuando tengo la experiencia de algo, ya nadie te lo tiene que explicar. Ya ni siquiera lo tienes que escuchar. Ni siquiera lo tienes que entender. Que ya lo entiendes, por supuesto. Pero cuando ya lo sientes, ya eres. Entonces, no es solo saber que soy paz, no es solo saber que soy amor, no es solo saber que soy felicidad, vale, lo puedo entender. Es de sentirlo. Entonces ya eres. Y realmente ya somos. Realmente ya somos seres de paz. Nunca hemos dejado de serlo. Nunca lo dejaremos de ser. Nunca. La cuestión es que no hemos olvidado. Y el olvido ha llegado porque no hemos confundido con una conciencia errónea. Entonces lo hemos dejado de sentir. El alma siempre está. Yo soy un alma y está en un cuerpo. Interpreta un papel a través de este cuerpo. Diferente es con lo que yo me identifique. Puse, hace poco en una clase os puse un ejemplo del conductor y el coche. Yo me monto en un coche y yo me doy cuenta claramente de que no soy el coche, que soy el conductor. Pero ¿qué nos ha pasado? Que no hemos confundido tanto creyéndonos que somos el coche que está olvidado el conductor. Y el conductor sigue conduciendo el coche, ¿a que sí? Pero tú en tu conciencia crees que eres el coche en vez del conductor. Porque el conductor, porque el coche si no tiene un conductor no puede funcionar. Pues digamos que internamente nos ha pasado lo mismo. Somos el alma que dirige a este cuerpo. Pero hemos creído que somos este cuerpo y no hemos olvidado del alma. Pero el alma somos. Porque si no el alma, si no fuéramos el alma, este cuerpo tampoco tendría vida. ¿Veis? Entonces fijaros hasta qué punto la confusión que tenemos los seres humanos a día de hoy, ¿no? Las almas. Somos almas viviendo a través de cuerpo. Pero creemos que somos los cuerpos. Y ahora desde el cuerpo quiero buscar al alma. Y no puedes. Porque si te crees que eres el cuerpo, ¿cómo vas a ser el alma? Uy, uy, qué lío, José. Pues eso es lo que nos ha pasado. Te montas en el coche y llega un momento que te crees tanto que eres el coche que eres el coche. Y ahora el coche quiere buscar al conductor y no puede. Y resulta que el conductor siempre eres porque si no el coche no anda. Hoy, 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 hoy. es más fácil de... Cuando lo sientes es mucho más fácil. O sea, cuando lo sientes y cuando sientes quién eres es cuando realmente ves claro eso. Por eso vivir en la conciencia de ser un invitado no es tan fácil. Lo tienes que sentir. Tienes que sentir quién eres. Y cuando sientes quién eres entonces te darás cuenta de que no eres el cuerpo. El cuerpo es el vehículo. Y el conductor es el alma. Eres tú. Y, claro, como llevamos tanto tiempo en esta conciencia como llevamos tanto tiempo creyéndonos que somos el coche o sea, el cuerpo el vehículo ahora por nosotros mismos es como que nos falta esa fuerza. Podemos meditar podemos hacernos conscientes del alma que somos podemos sentirlo nuestra vida va a cambiar muchísimo nuestra actitud vamos a empezar a vivir como ese invitado a no apegarnos a nada ni a nadie te vas a sentir mucho más libre pero es tan fuerte la conciencia de cuerpo es tan fuerte la conciencia y la identificación con una conciencia errónea que eso está tan grabado aquí en nuestro subconsciente de la mente que ahí como siempre os digo necesitamos una ayuda necesitamos la ayuda de un alma que nunca se confunde la ayuda de un alma que siempre se mantiene como un conductor es el conductor pero no tiene coche no tiene vehículo no tiene cuerpo que es Dios por eso es Dios porque es el único alma que se mantiene siempre ahí no entra en un cuerpo no toma renacimiento como nosotros sino es una energía pura ¿y qué ocurre? ¿por qué es tan importante sentir esa energía? porque esa energía es la que nos ayuda como siempre os digo a fortalecer nuestra energía nuestra conciencia de alma que somos y a que podamos interpretar los papeles en este mundo podamos interpretar todo a través de este cuerpo sintiendo de que tú eres el alma que eres el conductor no el coche y esa energía es la que nos ayuda y claro ¿cómo podemos sentir esa energía? pues sintiendo nuestra energía y claro somos energía independiente Dios no está dentro de nosotros ni está en todos lados no Dios es una energía un alma independiente que su papel es ese su papel es dar luz dar amor dar felicidad pero claro ¿cómo puedo sentir eso? ¿cómo puedo sentir la luz de Dios? pues tengo que sentirme a mí como un alba tengo que volver a sentirme como el conductor no como el vehículo entonces cuando siento que soy el alma de ahí de forma natural el alma ya de forma natural también conoce a ese ser y lo puede sentir entonces sentiremos su energía sentiremos su amor y eso después ¿dónde lo mostraremos? a través de este vehículo que es el cuerpo pero yo cuidaré del cuerpo cuidaré de todo de manera responsable pero como un invitado sabiendo que no soy el cuerpo esa es la mejor manera de despertar esa conciencia ahí es donde te darás cuenta de que la conciencia está despierta y de que tienes esa conciencia de ser un invitado donde lo haces todo a través del cuerpo lo utilizas todo a través de este cuerpo pero te das cuenta internamente y sabes internamente porque tú lo sientes que no eres el cuerpo y claro puede parecer un poco raro pero es que es así cuando tú sientes lo que tú eres te darás cuenta te das cuenta es algo que es natural puede ser incluso más difícil de entender que de sentir cuando lo sientes es mucho más fácil ¿ok? bueno espero que se haya entendido un poquito ahora sí que os voy a invitar a la experiencia que es lo importante lo más importante al final saberlo entenderlo pero experimentarlo ¿vale? os voy a poner un poquito de música que la música siempre como ya sabéis nos ayuda a concentrarnos a relajarnos hacernos conscientes del momento y os dejáis llevar por el comentario de meditación ¿vale? y la experiencia que tengamos cada uno será buena nunca hay que buscar una expectativa ni deseos en la meditación simplemente observar aceptar y dejar que emerja nuevamente lo que somos ¿vale? y cada uno tendrá una experiencia diferente pero será única y será buena ¿ok? muy bien pues nos sentamos cómodamente con la espalda recta pero no rígida como siempre una postura cómoda alerta una postura que no nos invita al sueño o sea que tampoco estemos tenso pero tampoco tan relajado que nos invita al sueño si nos siempre sugerimos en una silla en un sillón en un sitio donde tú estés cómodo pero alerta los pies bien apoyados en el suelo o lo podéis poner en posición de loto cruzar las piernas como queráis pero lo importante es que yo tenga una postura cómoda alerta que no nos invita al sueño y que tampoco nos moleste meditar no es tener una postura en especial que ahora te moleste el cuerpo no sino cómodo los brazos igual lo podemos dejar caído sobre las piernas como queráis pero sin nada en los brazos mejor y en primer lugar como siempre nos hacemos conscientes de la respiración muy muy importante siempre antes de empezar a meditar el hacernos conscientes de nuestra propia respiración el respirar varias veces profundamente y soltar el aire suave y profundamente ya las respiraciones que hacemos profundamente y expiramos suave y profundamente ya eso nos ayuda a relajarnos nos ayuda incluso a calmar nuestro cuerpo a que cada parte de nuestro cuerpo se vaya calmando se vaya relajando para que el cuerpo no tire de nosotros no haya ninguna molestia ningún malestar sino lo relajamos incluso podemos sentir como la respiración también nos ayuda a relajarnos internamente nos ayuda a calmar nuestros sentimientos o emociones nos ayuda a calmar nuestros pensamientos y ahora es volver a desarrollar nuevamente la capacidad de observarnos internamente observar lo que está ocurriendo en nuestro interior llevar toda nuestra atención al interior y ahí vamos a empezar a observar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos observamos o sea observamos lo que estamos pensando y sintiendo en este momento quizás podemos darnos cuenta de que nuestra mente se va al pasado se dirige al futuro bien sea una persona bien sea una situación cualquier cosa no importa lo que sea ahora lo más importante es volver a desarrollar esa capacidad de observar de observar y muy importante aceptar aceptar los pensamientos y sentimientos que surgen en mi interior y en el momento que volvemos a desarrollar esa capacidad de observar y aceptar ¿sabéis lo que ocurre? que vamos permitiéndonos separarnos de ello nos permitimos separarnos de aquello que pensamos y sentimos lo cual ahí en esa separación nos damos cuenta claramente de que no somos los pensamientos ni los sentimientos somos el observador porque si no no podríamos observar los pensamientos y sentimientos y cuanto más nos mantenemos observando y aceptando esos pensamientos y sentimientos que van a venir de forma normal más nos vamos separando y más nos vamos dando cuenta de que somos el observador que somos el alma el alma es el que observa el conductor ahí nos damos cuenta de que somos el conductor de este vehículo que es el cuerpo no somos el vehículo el cuerpo si es el vehículo pero el que hace que este cuerpo se exprese hable sienta piense es el alma es el alma el observador y poco a poco nos vamos dando cuenta de eso lo vamos sintiendo nos vamos separando internamente hasta el punto que sentimos lo que somos volvemos a sentir el alma que somos y cuando sentimos y cuando sentimos el alma que somos emerge la paz de forma natural emerge el amor emerge la felicidad emerge la sabiduría la fortaleza la autenticidad la verdad emerge de forma natural y eso se va a expresar a través de nuestro cuerpo se va a expresar a través de nuestros pensamientos se va a expresar a través de nuestros sentimientos a través de nuestras palabras ahí donde sentiremos de que el alma el conductor que yo soy vuelve a expresarse por lo que es a través del vehículo que es el cuerpo y eso nos ayudará a que vivamos con con esa conciencia de ser un invitado y de darnos cuenta que ni siquiera el cuerpo nos pertenece es un vehículo que utilizamos lo cual también nos ayudará a sentir de que todo lo que utilizamos a nivel material a nivel físico las relaciones igual somos invitados las cuidaremos seremos responsables transmitiremos lo mejor desde lo que somos pero no nos apegaremos a nada ni a nadie lo cual también emergerá mucho más el amor verdadero cuando nos desapegamos realmente cuando vivimos en esa conciencia de ser un invitado es cuando más amor podemos expresar en todo es cuando más feliz nos podemos sentir que curioso y ahora la cuestión es mantenernos el máximo tiempo posible en esta conciencia en esta conciencia de ser un observador de sentir nuevamente lo que somos el alma y de darnos cuenta de que no somos el vehículo el conductor no es el vehículo el cuerpo es el vehículo y el alma es el conductor lo que somos y seguramente vendrán otro tipo de pensamientos y sentimientos que nos distraigan otra vez que nos saquen de esa conciencia pero el esfuerzo está siempre en lo mismo observarlo aceptarlo y separarnos de ello y volver a sentir lo que somos y ahí cuanto más nos mantengamos en esta conciencia de quien somos otra maravilla que ocurre es que nos iremos acercando a otra energía de forma natural iremos reconociendo otra energía muy cerca de nosotros iremos sintiendo la energía de Dios porque como alma la reconocemos es nuestro padre entonces sentiremos muy cerca de nosotros esa energía hasta el punto que nos veremos envueltos en su energía sentiremos su energía su luz su amor y eso nos ayudará a fortalecer nuestra luz nuestro amor nuestra conciencia de quien somos lo cual nos ayudará a despertar más esa conciencia de ser un invitado y de poder expresarlo en este mundo y de poder ayudar a los demás también aquel que despierta la conciencia de ser un invitado aquel que conecta con Dios es una gran ayuda para los demás para que también los demás despierten esa conciencia para que los demás sientan quien son sientan a Dios y también puedan ayudar a otros a que despierten esa es la magia que si yo despierto quien soy si siento a Dios si comparto esa energía con los demás podré ayudar a que los demás también despierten y puedan sentir quienes son y puedan sentir a ese ser y ahí es donde nos tenemos que mantener el máximo tiempo posible a lo largo del día y veréis como todo cambia como el ego desaparece como los apegos también van desapareciendo poco a poco los deseos las expectativas lo cual desaparece también la ira lo cual también desaparece la avaricia cuanto más sintamos lo que somos cuanto más sintamos a ese ser más irá desapareciendo esa conciencia errónea esa conciencia de cuerpo y ahí nos sentiremos libres porque podemos sentirnos libres en este mundo podemos estar en medio de todo pero sintiéndonos libres y el mayor signo de sentirte libre es cuando estás desapegado pero amoroso no te apegas a nada ni a nadie pero a la misma vez comparten un amor puro ese es el signo de vivir en esa conciencia de ser un invitado lo utilizas todo dignamente eres responsable de todo pero no te apegas a nada ni a nadie ni siquiera a tu propio cuerpo ni a tus ideas y ahora seguimos disfrutando de esta maravillosa experiencia de estos maravillosos sentimientos y de saber que si practico lo sentiré cada vez más se hará más natural en nosotros esa conciencia lo cual también lo compartiré más con los demás será tan natural que ya lo compartiré con los demás de forma natural con el mundo y ahora manteniendo esta experiencia manteniendo estos sentimientos esta conciencia podemos empezar a mover nuestro cuerpo suavemente podemos respirar profundamente podéis abrir los ojos que los haya cerrado y podemos sonreír porque el mayor signo de que uno vive en esa conciencia de ser un invitado y que no está apegado a nada ni a nadie pero a la misma vez transmite mucho amor es una sonrisa la sonrisa es la que transmite esa alegría y el estar desapegado el vivir como un invitado pero con amor ok bueno pues nuevamente muchísimas gracias por ayudarnos a crear esta atmósfera tan bonita por despertar esta conciencia de ser un invitado que nos podamos ayudar a nosotros mismos y que podamos ayudar al mundo que podéis darle al me gusta si habéis disfrutado de la clase si habéis disfrutado de la meditación que aquí abajo en el apartado de comentarios después del vídeo podéis dejar vuestros comentarios podéis dejar vuestras preguntas que os contestaré con mucho amor con mucha alegría que aquí abajo también en la cajita tenéis el link para la meditación y la clase de esta tarde a las 7 nuevamente muchísimas gracias por estar ahí y antes que se me olvide para que podamos vivir en esa conciencia de ser un invitado en primer lugar mucha determinación acordaros en segundo lugar mucha mucha paciencia y en tercer lugar mucha 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 constancia y el éxito estará garantizado ¿ok? bueno que tengáis una feliz semana que viváis que en esa conciencia de ser un invitado libres felices y que nos veremos muy pronto OM SHANTI Música 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 Música